No creo que sea la palabra que mejormente lo define como perdido Sería perdido si fuera una situación particular de nuestro club a comparación del resto Pero como es una situación a nivel mundial que ha afectado a todos los chicos en estas etapas formativas en todo el mundo Es un año de readaptación si se quiere un poco No le daría la palabra perdido Creo que esta pandemia ha obligado a todos los chicos a mantenerse por fuera de las actividades sistematizadas en los clubes Y bueno, creo que va también ya después por ahí en cómo se ha desarrollado la disciplina o la conducta hacia el deporte Entonces algunos chicos han podido mantener un entrenamiento en sus hogares Y otros que no han tenido ninguna actividad física durante bastante tiempo Yo creo que no hay en el fútbol, así como en la escuela, una currícula donde te diga vos En la escuela vos tenés en sexto grado se debe trabajar tantos contenidos Para que cuando llegue a séptimo grado se construya en base a esos conocimientos adquiridos Cuando llegas a la secundaria te piden todos los conocimientos adquiridos de séptimo, sexto, quinto grado En el fútbol no está establecido de esta manera Sería buenísimo, sería un gran crecimiento para el fútbol poder establecer una currícula en que diga Bueno, en quinta división son estos los contenidos que se deben trabajar En sexta división estos contenidos conceptuales en séptima Entonces cada chico está sujeto a lo que su técnico de turno le dé Lo que su técnico de turno considere que es mejor o considere su forma de juego En base a esto yo no creo que haya una pérdida o que haya que fortalecer las ideas aprendidas y demás Eso seguramente una vez que se retome y está asociado a la capacidad y la inteligencia de aprendizaje del chico Lo que sí es importante y que se ha perdido acá me parece es todo lo que es la condición física Sobre todo en edades formativas, los chicos cuando tienen 14, 15 años entran al estallido puberal Esto contrae una pérdida de la capacidad coordinativa Entonces esta pandemia también ha estado asociado mucho a un sedentarismo durante estos 100 días Y bueno, creo que la principal falencia que tenemos se pasa por ahí, digamos, ¿no es cierto? Entonces principalmente me parece que lo que más va a costar va a ser poder volver a retomar Todos esos valores de fuerza, de resistencia, todo ese proceso desde la formación física como jugador Que se ha logrado construir y que bueno, con este parate sin duda que ha hecho una vuelta atrás No tanto así la parte del desarrollo de la inteligencia táctica porque eso se puede recuperar Inclusive, bueno, en nuestro caso particular estamos trabajando con charlas de Zoom Al igual que en la parte física, pero sé que a nivel general en la zona no se puede llevar a cabo Entonces me parece que la principal pérdida hoy por hoy de los chicos La principal involución o retroceso pasa por la parte física con este parate de los 100 días